¿Qué tal? Buenas tardes. Otro lunes más aquí en el balconcito rodeado de muy buenos amigos. Están hoy simpáticos, pero realmente todos están, oye, a ver cuándo vamos a la mascleta, tal, no sé qué, no sé cuánto. Salvo el doctor Martínez, el resto, que si tengo lío, que si no sé qué, pues os habéis perdido hoy una mascleta que ha sido verdaderamente brutal, de las mejorcitas, ¿eh, don Manuel? Muy buena, sí. Te ha gustado, ¿eh? ¿Y la compañía? También. Ha sido excelente, ¿eh? Lo de la de muy buenos amigos, no podemos decir los nombres porque dice que nos apuntan todos, pero bueno, eso siempre es importante. Señor Mayor, no sé lo que hacer con usted, don Javier López Trigo. Conseguirme entrada. Para el final de Sevilla, pero... Pero usted no ha visto ni WhatsApp, lo que pone, no, tengo entradas. Ya lo sé. Pero yo que me comprometí el mes pasado, el mes pasado yo que me comprometí con usted. No, y con el mío también. Y con ellos. Pero se te van a apuntar todos. Se comprometió con los cuatro, ¿eh? Con los cuatro. De hace tiempo ya. Yo le dije, el señor Mayor, usted vendrá conmigo. No. Yo cuando empecé a colaborar aquí, oí una frase de Toni que era, no os preocupéis, que si hay alguna final, no os faltarán entradas. Ni que yo fuera a ti, Murti. ¿A que sí? ¿Dijo eso o no, Javier? Que llevan más años colaborando. Dijo eso. Este hombre es de friar. Pero llevamos muchos años. Dijo que es de friar, ¿o qué? La suerte que ha tenido. Que llevamos 11 años sin jugar ninguna final. Madre mía. Don Ángel Segura. Buenas tardes, Toni. Yo creo que usted también irá. No sé quién le dará la entrada, pero yo desde luego. Yo espero que me toque alguna por mis pases, que si me falta ya te dije que te perseguiré hasta la extenuación. Pues yo si tengo alguna, será de fuera de España, no, de fuera de Valencia. A mí me da igual, aunque esté en inglés, yo la paso el código de barras. De algún amigo, de algún patrocinador, de alguien por ahí que se le pierda, que no le interese el Valencia. Pues ya podemos hablar de entradas, que el último programa era justo antes de la semifinal y ahora ya estamos en la final. Y recuerdo que intenté el hotel antes. Yo tengo hotel, tengo dos habitaciones. Pero eso porque no creéis, no creéis, no soy supersticiosos. Yo es que no quería ni pensarlo. Yo es que sabía que Rodrigo iba a resucitar. Ha resucitado Rodrigo, ¿eh? Se dedica a cada gol. Don Alberto Budía. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, no nos podemos quejar. Don Manuel Martínez, mi guía espiritual. ¿Qué tal, Toni? ¿Qué tal la basleta? Muy bien. ¿Te ha gustado? Bueno, he tenido la oportunidad porque por cuestiones laborales he podido ir hoy, pero lo habitual es que no... Ninguno de nosotros podríamos ir habitualmente, por eso no, imagino que no han podido venir ellos. Normal, que estáis tan ocupados con tanto lío, con tanta historia. La juventud baila. Bueno, estos meses era todo rajar catastróficamente y de repente ha resucitado Rodrigo, ha resucitado el equipo. Tampoco te pases, ¿eh? ¿Y eso? Rodrigo nos está devolviendo dos años y medio de no hacer nada. Ya llevamos medio añito que por lo menos está haciendo algo. O sea, usted lo hace ya por ser el que lleve la contraria en esta tertulia. No, 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 no. Porque usted no sabe, usted no aguanta este hilo, no puede aguantarlo. Yo te aguanto... No lo puedo aguantar porque usted está aguantando un tirón, que usted da una opinión, quiere seguir una línea editorial año y medio, pero no se aguanta, su discurso no se aguanta. Yo tengo que reconocer que Rodrigo ha mejorado un montón, no lo tengo que decir. O sea, el año pasado no jugó bien Rodrigo. El año pasado hizo una buena temporada. Hizo una buena temporada. Muy buena temporada. Buena temporada. Vamos a hacer campeones, va. Bueno, ya veremos. ¿Campeones de qué? De Copa. De Copa. Bueno, sí. Vale, ya lo veremos todos. Bueno, bueno, acabé su argumento, por favor. No, que sí que ha mejorado, evidentemente ha mejorado y tal. Pero yo vuelvo a decir lo mismo que... Vuelvo a hacer la primera pregunta que hice en la pasada tertulia. ¿Qué ha pasado para que, a ver, un cambio de arradical? Porque la penúltima tertulia, estábamos aquí todos echando pestes, diciendo que lo íbamos a pasar muy mal. Y de repente, en un mes, cambia la situación drásticamente, no solamente Rodrigo, sino que creo que, yo te diría que buena parte del equipo. Y todavía no he encontrado una justificación para ello. O sea, decíais que sí, que estaba pensada la... La... Esto deportiva, en fin, el físico y tal, estaba preparado para mitad de temporada. Oye, pues que lo preparen también para el principio de la temporada. Pero hemos vivido cuatro meses de verdadero desastre. O sea, hay que reconocerlo también. No perdía. ¿Eh? El Valencia no perdía. Yo creo que esa es la clave. No perdía, pero... La clave es que el equipo se estaba... El equipo pierde poco, con lo cual está compitiendo. Eso en la Liga nos ha penalizado mucho y ahí ha habido... Pero cuando han empezado a tener más importancia las competiciones un poco deliminatorias, es que es un equipo que pierde muy poco. Fíjate que pierde, pierde poco. Pero una cosa que tenemos que reconocer... Y nos ha enganchado la copa. Oye, ahí algo ha pasado ese día y nos ha enganchado. Pero tienes que reconocer que la Liga este año es anómala. Es anómala. Y hay que reconocerlo. No es normal la Liga de este año. Claro, pero a lo mejor... Si hubiera pasado lo de otros años, pues el Valencia lo hubiera pasado... Estaría pasándolo mal. No mal de decir tanto. O a lo mejor es que nosotros esperábamos ir como el Sevilla con 12 puntos de ventaja y estamos en el pool de equipos que todos hemos ido perdiendo puntos. Y ahora fíjate cómo está la cuarta plaza. La Champions está siempre está con 69, 70, 72. Menos, menos. 65. Bueno, el año de Nuno la ganamos con 77 el último partido porque fue el año que el Sevilla hizo la mayor puntuación de su historia. Normalmente el cuarto puesto debe estar por debajo de 70. El cuarto puesto. Pero si este año con 55 te vas a ir. No creo. No creas. No creo. Ya tiene 45 ya el Getafe. El Getafe va a ganar tres partidos aquí a final de temporada. Yo creo que la Champions te vas a tener que meter casi en 60 puntos. 64, cálculo yo. No, a lo mejor no. Pero tú ten en cuenta una cosa. El próximo domingo... ¿El próximo es domingo o sábado? Domingo. El día igual a las 6 y media. Vale. Valencia-Getafe. Tú le ganas y estás a tres puntos, Rey. Sí, sí. Otra final. Esa es otra final. Eso es lo que nos queda ahora. Sí, pero hay un pelotón de cinco equipos. Hay cuatro o cinco equipos. Bueno, pero tú mira lo tuyo. Tú tienes que ganar al Getafe. A nosotros nos quedan ahora dos finales. Jueves en Rusia y domingo en Mestalla. Y luego hay un parón por selecciones. Y a recuperar a Garay probablemente, reciclar un poco el tema. Que la gente que está ahora pasada de revoluciones se tranquilice y seguir entrenando. Nos quedan dos partidos para el parón. Pero nos viene otra cúspide que es Sevilla y Real Madrid. Sevilla. Bueno, Real Madrid-Mestalla de la forma que está el Real Madrid. Vas a competir. Real Madrid va a cambiar de entrenadores. Ha cambiado ya. Ha cambiado ya. Ha cambiado ya. Bueno, entre semana. Es un dipartido entre semana. Es entre semana. Es el miércoles 3 de abril, me parece. Una cosa así. Pero bueno, yo creo que el Valencia pierde poco. Hemos recuperado jugadores importantes. Hemos recuperado a Rodrigo en buena forma. A Gameiro. Parejo ha aguantado la tralla física que lleva. La diferencia de ahora es que estamos metiendo goles. Mantenemos la consistencia defensiva, aunque hay que matizar. Ayer nos cosieron. Hay que matizar. Los centros laterales son un infierno. Diacabí, que yo creo que va a ser un buen central, Diacabí nos sigue costando muchos puntos. Y además de forma... Muy descoordinado. Es que este año nos han pitado muchos penaltis que la mayoría de ellos eran evitables. Eran evitables. Y luego hay otro problema que tiene el Valencia y es los balones laterales. Es que nos rompen. Si hablando del tema de Diacabí, si os fijáis ayer, que yo estuve viendo el partido hoy día, hay un par de veces que el Girona reclama penalti y en la repetición se ve que le da una paulista y otra. Fijaros cómo paulista y Roncanglia en el área, los dos con los brazos así. Y él salta así. Y Diacabí salta de cabeza. Con los brazos al aire. Con los brazos... Claro, con los brazos tan largos que tiene. Yo vi la jugada que además había rematado el del Girona y era balón que iba a ir al... Yo creo que aquí le falta experiencia. Yo creo que la movilidad de Diacabí es la típica de un tío que mide, no sé, pero mucho y que es muy grande además. Sí. Hay que coordinar los movimientos de los brazos. Sí, pero es que es muy difícil para una persona del peso de él y de la estructura corporal que tiene. Es que es más fácil para mí. Pues sí, debería ser más fácil para ti. Hombre, por supuesto, porque usted es pequeñino, oiga. Pues sí, son penaltis. Son penaltis paulista, paulista no tiene el físico que tiene este y no tiene... No, pero no hay mucha diferencia tampoco de altura entre paulista y... Hay diferencia de peso, hay diferencia de altura y de peso. Yo creo que también es de envergadura. Yo creo que los brazos de Diacabí son muy largos. Y de estructura, de coordinación del movimiento. Es un sistema de coordinación. Te falta madurar un poco la coordinación. Está discoordinado. La coordinación. Porque creo además que tiene 19 o 20 años. Sí, por ahí. Un poquito más, sí, 20 y pocos. Pero bueno, ganamos el gol del cojo, ¿no? Que dicen porque el pobre Ferran estaba muerto y la última carrera que pegó fue para la marca del 2-3. La verdad es que ayer otra vez, es que al final el Valencia, no sé, parece como si estuviéramos gafos, ¿no? O sea, se resbala Roncalia, expulsión. Sale este, enseguida penalti, o sea... Y Ferran, cuando parecía que estaba lesionado, va y se pega el sprint y mete el gol. Bueno, afortunadamente ayer tuvimos la suerte que no hemos tenido en otros partidos. Yo ayer salgo de casa muy cabreado con el 2-2. Me voy a ver el Levante Villarreal. Y ya apagué el móvil, la apagué todo. Digo, no quería ver el partido porque iba en el taxi viendo el Movistar Plus, el partido con el... Digo, ah, esto ya acaba así. Y cuando estaba ahí, ¿no? Hemos ganado 2-3. Bueno, dices, joder... Al final de la liga, Marcelino lo ha dicho muchas veces, ha quejado muchas veces de la mala suerte. Al final de una liga, las cosas se compensan. Se compensan, sí. No, no sé, no sé, porque el Levante se ha tenido una mala suerte terrorífica. Está haciendo un fútbol de escándalo, Atlético de Madrid, Real Madrid, Leganés, Villarreal... O sea, unas decisiones del VAR tan dudosas, tan dudosas, y de las 4, ¿todas les ha perjudicado? Ya, el Levante, hombre, yo no creo que vaya a entrar en problemas, problemas, pero está ahí metidito en... Hombre, está en la pomada ya, ¿eh? Está descolgadito, sí. Bueno, en la pomada, a 4 puntos, a 5 del Celta. Con el que la verás ganado, son dos partidos. Además, yo vi el Celta, Betis, y el Celta está muerto, ¿eh? Celta es un equipo muy muerto, ¿eh? Pero lo que hace el fútbol, ¿vale? Es decir, en el Celta tal y aquí está inexplicable. Pero es un problema seguramente de vestuario, es un problema de... Seguro, pues ya lo hablamos, no es normal que ese jugador lo hayan dejado salir del Celta con los problemas tan graves defensivos que tiene el Celta en estos momentos. Y el Celta no tiene mala plantilla, ¿eh? No tiene mala plantilla. Lo que pasa es que le ha penalizado mucho Yago Aspas, la lesión de Yago Aspas. Lo va a recuperar, eso es un poco de hándicap. Sí, ahora después... Va a recuperar a Yago Aspas. Pero, ojo, que cuando... Pero claro, sí, está claro, son muchos, muchos tiempos de parón y en un equipo muerto tienes que hacer goles él solo. Celta no sé contra quién juega este fin de semana, creo que es contra... No, no. ¿Contra Sevilla puede ser? No. Real Madrid, creo. Sí, algo de eso. Y el Villarreal juega una final contra el... Rayo. Contra Rayo. Si el Villarreal gana, se despega. El Villarreal juega en la Cerámica contra el Rayo. Contra Rayo. Se gana en el Villarreal, seguro. Hombre, no está mal porque así por lo menos se va haciendo un poquito de hueco para que por lo menos el Levante... El Levante se tiene que salvar ahí, el Villarreal también. El Levante no creo que vaya a sufrir al final, hombre. Estará ahí en la pomadita, pero no va a sufrir. Está a cinco puntos, ¿no? Desde el Celta. 30 el Levante y 25 el Celta, que es el que ha caído de descenso. 26 el Villarreal y 26 el Valladolid. Oye, una pregunta. Vosotros que cuidáis a veces la ansiedad y todo el tema este, sobre todo... Oye, lo de Guedes, que lo del otro día, por ejemplo, luego hizo un gran partido, estuvo bien el día del Girona, pero llevaba un partido sin casa que ni el control... Controlaba y se le iba dos metros. Pero es normal, cuando un jugador... Tienes tanta ansiedad, no lo puedes... Pero eso es normal, un jugador que ha estado tres meses casi fuera de competición, que además va a sustituir a un jugador que en estos momentos, hace unos meses, Cherisev era un jugador cuestionado, pero que en los últimos meses ha estado a un nivel muy alto, pues es normal que tú cuando quieras volver, quieras volver pensando que vas a hacer lo mismo que hacías antes y de forma rápida. Y eso a veces, por desgracia, no es así. Pero de todas maneras, Marcelino yo creo que lo tiene claro en ese sentido. Y además ya lo ha dicho, que el problema de Guedes es un problema de tiempo. Y yo creo que ayer vimos a un Guedes a un nivel ya alto. El gol le va a dar confianza, ¿no? La rotura que hace en el gol que le pasa a Rodrigo, la rotura que hace a espaldas, se le ve salir corriendo mucho antes de que ni siquiera Rodrigo tuviera el balón. Y finalizó muy bien. Pues es un poco... Estábamos hablando antes del tema de Rodrigo. Pero también yo creo que Rodrigo llega un momento en que marca el gol este contra el Celta, marca el día del Getafe y tal. Y quieras que no, aunque es un tópico, esos tipos de situaciones a veces tranquilizan mucho. Porque si os fijáis, a Guedes le está pasando un poco lo mismo que le pasaba a Rodrigo. El día de la Leticlú mete un par de chicharros importantes. Claro, pero a Guedes los controles le van largo, le va todo largo. Y fijaros que, Rodrigo, que lo que ayer hace siempre bien, que es parar y girarse, hace tres partidos, las chetras de Villame las perdía todas. Entonces, bueno, yo creo que el gol le puede venir bien, necesitamos ir que vaya poco a poco y, bueno, yo creo que lo vamos a acabar recuperando. Es cuestión de confianza y dinámicas. Cuando tú tienes confianza, entras en dinámicas positivas y una vez entras en una dinámica positiva te lleva a que siga siendo esto. El que sí que no acabamos de enganchar ahora es a Carlos Soler. Tenemos ahí... Va a tener que jugar el jueves, ¿no? Porque Parejo no estará. Yo entiendo que van a jugar con Dodi y Cogelén. Con Dodi y Cogelén y por la derecha tampoco va a jugar Soler. Yo creo que va a jugar Soler. La gente dice que... Les estoy contestando algún mensaje que quieren tirar piedras. Dicen que te sustituya, que te meta en la nevera, que de fútbol entiendes casi nada con lo de Rodrigo. Con el resto dicen que bien, que tal, pero con lo de Rodrigo me están diciendo... Mira, por lo menos yo he reconocido... Perdona, perdona, yo he reconocido... Usted no reconoce nada. Perdona, yo he reconocido que no, que lo digo que ha mejorado mucho y tal, lo estoy diciendo. Hay otros que hace tres semanas estaban diciendo que... La frase que dice no la puede... La frase que dice don Ángel no se puede decir... Esa no es deportiva, esa no se puede decir. Esa genérica, esa genérica. En esta tertulia ha habido gente que se ha metido con Gameiro, pero vamos... Sí, Alberto, mucho. Yo me acabo... Yo me acabo y me he dicho... Gameiro tenía que sumar. Bueno, Gameiro ha mejorado un montón y tal. Aquí ya se le decía... Se le dijo que había venido ya mayorcito, etc. Yo creo que aquí el que hemos visto que no iba a sumar, y de hecho nuestra de Valencia, es Batshuayi. Ese creo que es el que claramente todos vimos que no iba a sumar. Lo de Gameiro tenía que acabar sumando, porque es que se le veía movimiento de jugador. Tal y como empezó la temporada no parecía que fuera... No, no, pero se le veía... No lo parecía. Pero se veían movimientos de jugador. El protagonismo de Gameiro ha llevado al ostracismo a Santimina, ¿no? Bueno, es que son perfiles diferentes. Yo creo que son perfiles diferentes. Gameiro te va a dar velocidad, te va a dar contraataque, te va a dar... Y Santimina es un hombre resolutivo en el área. Yo creo que son perfiles diferentes. Tu mejor delantera titular es Rodrigo Gameiro en estos momentos, que esa es la realidad. Tienes a Santimina y a Sobrino un poco para recambios en perfiles distintos. Claro, sobre todo si además Guedes vuelve a ese nivel de velocidad, a ese nivel de recuperación. Yo creo que son perfiles diferentes. Y coincido con Ángel que los titulares en estos momentos tienen que ser Gameiro y... Gameiro y Rodrigo son los titulares. Santimina para revolucionar cuando se pueda y Sobrino tiene un papel de cuarto delantero para ayudar en los momentos que haga falta e intentar sumar. Ya está, y los partidos. Entonces para vosotros, Gameiro, Rodrigo, y sobre todo en el medio campo, pues bueno, Parejo al final va a descansar, que todo el mundo decía, no descansa Parejo. Sobre todo tú, me acuerdo, me acuerdo que tú decías que estabas asustado. Menos mal que ha tenido... Bueno, ahora veremos... A ver, yo preferiría que jugara el día de Krasnodar, sinceramente. No, pero no lo puede jugar porque está sancionado. Con lo cual, pues creo que Marcelino le dio descanso en Leganés. Ha tenido la... Tiene ahora esta sanción. Bueno, vamos a tener el parón, que vaya un poco gestionándolo, porque Parejo está claro. El nivel de Parejo ahora es absolutamente top, como lo hemos dicho. Es otro nivel. Creo que forzó un poquito la tarjeta con el 2-0. Con el 2-0 puede ser. Quizá fue un poquito arriesgado. Fue un poquito arriesgado. Yo ese partido no lo pude ver porque estaba afuera. Estaba en Barcelona en un congreso que además hablé con Manuel un poquito antes. Y bueno, la verdad es que me puse muy contento cuando empezaron a llegar mensajes de 2-0, ha fallado Gamero el tercero y tal. Luego miré el resultado al final y dije... Bueno, el partido fue... Es que... ¿Hablas ninguno de Pichini? Yo, por ejemplo... Buen nivel Pichini. En el partido de... No, siempre no. Tú lo has rajado mucho. No, díselo, 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 díselo. Yo siempre he dicho que Pichini parecía que iba a ser buen... Usted va donde va el agua. A ver, a ver, a ver. Entonces me has dado la razón. Sí, señor. Usted tiene razón. Pichini, Pichini... El señor seguro va donde va el agua. Yo también lo he criticado, pero vamos a ver. Hay que reconocer las circunstancias. Y la circunstancia es que Pichini y Gameiro al principio de temporada no aportaron prácticamente nada. Y entonces cuestionábamos que Pichini hubiera venido cuando tenías aquí a Montoya. Y que Montoya sale del equipo. No sabemos tampoco por qué. Parece que es mejor jugador Pichini que Montoya. En eso estoy de acuerdo. Pero entonces usted ha cambiado. No. No, porque no, no. No, no, perdona, perdona. Ustedes aquí han dicho que... Sí, no, no, disculpe. Ustedes han dicho aquí que por qué sea, sobre todo el señor seguro. No, pero cuestionábamos... Que por qué han vendido a Pichini a Montoya porque Pichini aportaba menos. No, lo que cuestionábamos sobre todo era la planificación deportiva. No solo tener un lateral. Es lo que cuestionábamos. Lo que cuestionábamos es la planificación deportiva. Yo ya me acuerdo del anterior momento. ¿Cómo cambias a Pichini por Montoya? No, no, no. No, cuestionábamos que cómo cambias a Pichini por Montoya para luego seguir teniendo solo un lateral derecho. Claro, cuestionábamos fundamentalmente que el fichar a Pichini y vender a Montoya nos daba la sensación que te dejaba un solo lateral derecho, que esa es la realidad. No, no es la realidad porque Daniel Vaz es un pivote. Pero tú a Daniel Vaz no lo fichas. Hay un comodín que hace de todo. Daniel Vaz no lo fichas para el lateral derecho. Claro, claro. O sea, y tú encaras una temporada con tres competiciones con solo un lateral derecho de garantías cuando empieza que es Pichini, sin un recambio. Y es cierto que el chico cuando empieza a raíz del segundo partidario que es el Diablo del Español que se come a partir de ahí estaba muy titubeante y de hecho, fíjate que el lateral derecho ha sido el puesto aunque ahora Pichini se ha consolidado y a mí me parece que es mejor lateral que Montoya porque se le ve. Aunque no vi el partido pero el día del Krasnodar creo que el 2-1 es un cuadro de él que lo pillan enganchado. Bueno, también si Gameiro la llega a poner donde tenía que ponerla cuando estaba solo. Si hubiéramos marcado a Gameiro hubiéramos sacado un 5-0 seguramente ese partido. Un 5-0 porque es así. ¿Cómo lo están poniendo? Yo creo que los dos cuadros están sumando aunque también es cierto que en el lateral derecho seguimos teniendo solo a Pichini y recolocar a Vaz cuando podamos. Yo creo que uno de los mejores... ¿Te das cuenta que tú y yo podemos darle, o sea, cambiar de opinión y tal? Pero llevamos una línea. Tenemos una línea y tal. Pero aquí... ¿Vosotros? No, vosotros. ¿Cambiéis como el agua? Vamos. ¿Cambiéis como el agua? ¿Cambiéis como el agua? Parece que los dos señores mayores se han aliado. Sí, sí, es verdad. Esos verdaderos. Eso es verdad. ¿Perdona? Yo muchas veces me de acuerdo con Alberto porque dice cosas sensatas. ¿Vosotros no? No, ustedes son ultra después de cada partido y según el agua que va, según el agua que va, van modelándolo, van maquillando. Además, te recuerdo, por ejemplo, que en los peores momentos ninguno de nosotros dijo que Marcelino vete ya. Por lo menos ni Ángel ni yo. Tú sí que lo dijiste. Pero nosotros no dijimos Marcelino vete ya. O sea, no vamos cambiando de... Alberto es... Había jugadores que tenían que engancharse. ¿Sabe lo que me pasa? ¿Sabe lo que pasa? Sinceramente lo sigo pensando. Es decir, el equipo ha mejorado. No hemos cambiado nada tácticamente. Hemos mejorado un poquito la puntería. Hemos mejorado el sentido de equipo. Se ve a un equipo donde los jugadores quieren conseguir algo y eso se ve en el campo, como se ve en Girona. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, el otro día con el equipo ruso. Vamos 2-0, tenemos el 3-0, nos tiramos atrás. En el minuto 25 de la primera parte empezamos a dejar que jueguen los rusos. Nos marcan el gol, entonces cambiamos y otra vez vamos al ataque. Es necesario llevar mucha carga de partidos. La política de todos los partidos. El día del Betis pasó lo mismo. El día del Betis tuvo 4. Eso es un problema de autogestión. No es un problema de planteamiento táctico. Yo creo que no. Es un problema de autogestión de los jugadores. Yo creo que también el jugador a veces mentalmente está muchas veces muy revolucionado y en algún momento el B2-0 y mentalmente también se desrelaja. Y sobre todo cuando llevan un mes jugando dos partidos Yo creo que llevamos, a ver, y si nos fijamos, los dos partidos de casa que probablemente teníamos que haber ganado y nos hubieran colocado arriba que fueron Real Sociedad y Español, veníamos de toda la movida de la Copa con mucho partido de mucha tensión. Y yo creo que ahí el equipo, sobre todo el primer partido más que fue contra la Real Sociedad me parece. Sobre todo la primera parte. Ese fue un momento que tú veías que el equipo estaba en un momento de menos tensión y que ese partido... Entonces yo creo que también eso va con cuesta y también es cierto que a pesar... También se ve cuando vas al campo también se ve yo no he visto este año es el año que más he visto aparejo gesticular, exigir y el gesto más frecuente es hacer así de adelantar líneas. Y cuando Rodrigo mete un gol y Parejo mete un gol se abrazan a Marcelino. ¿Correcto? Como decía... La otra pregunta va a ser ¿qué vamos a hacer el año que viene? Don Ángel lo que pasa en el terreno de juego... ¿Tiene contrato? ¿Quién? Marcelino. Sí. Lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego y voy a contar confesar una cosa suya hombre. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Operó a no sé quién hace poco en un partido no me acuerdo de próstata de no sé quién y le invitaron al palco y le dije hostia Manolo cambiaste y ponte a mi lado y se puso a mi lado el partido y me confesó ostras qué flojito es Marcelino Esa es una expresión qué flojito es Marcelino pero es una expresión que debe tener muchos más Usted no recuerda eso yo lo recuerdo como se me olvidan los nombres Pero en qué sentido lo diría en el sentido de cualquier modo Sí, qué flojito está Marcelino en los cambios qué flojito está eso me lo dijo usted a mí No recuerdo Marcelino Yo sé que me acuerdo Entonces usted y el señor Ángel Segura conforme va conforme va el agua van cambiando modelando maquillando tal No, no, en el fútbol sí Si hay una cosa si hay una cosa que creo yo que nos caracteriza es la coherencia eso no puedes decirlo Tony No Que remamos en función de cómo vaya el oleaje no, eso no es así Con el Valencia no No Yo creo que sí No, además yo creo que hemos sido coherentes cuando iban momentos buenos y cuando iban momentos malos y aquí hemos criticado por ejemplo la gestión deportiva del señor Lin cuando íbamos bien porque veíamos que la gestión deportiva no existía y entonces yo creo que no es justo que digas eso Tony No, no, hombre Usted Escúchame una cosa Ustedes sobre todo el tema social lo han criticado hasta el final Claro Y si lo siguen criticando cuando seguimos lo siguen criticando Claro Lo que pasa es que cuando las cosas deportivamente van bien el tema queda un poco al margen pero evidentemente la gestión social yo creo que es muy mejorable a pesar de que ha mejorado en el tiempo El que no ha cambiado Es muy mejorable El que no ha cambiado este señor que ahora van las cosas bien y sigue diciendo que Marcelino no le gusta Vale, me parece perfecto Y yo siempre le he dicho a usted y se ha enfadado así cuando era No, no es que estaba en la UCI el Valencia que de fútbol y estos señores lo han salvado Eso no es cierto No es cierto Vale, no es cierto No es cierto Estaba en la UCI y estos señores lo han salvado Ningún empresario valenciano Ningún empresario valenciano ha puesto dinero Pero es un problema diferente Pero yo sigo diciendo Este año el equipo lo engancha a la afición y Mestalla Claro Que a pesar de que Anil Murti dice y Mateo Alemán dice que la copa es secundaria Al equipo en Getafe le dan más palos a una estera y los jugadores dicen esto lo tenemos que sacar y la afición en Mestalla dice esto lo queremos Y a partir de ahí el equipo se engancha y el señor Murti No, no, no No estoy de acuerdo con ustedes Pues estate de acuerdo Porque ustedes cuando salvan que ha salvado y disculpame igual como ustedes muchas vidas las familias las familias de los enfermos que ustedes han salvado la vida los tienen como dioses ¿Correcto o no? Como gente que ha salvado a su familia Pues este señor ha salvado a Valencia porque nadie quería nada Y aún siguen criticándolo ¿Tú crees que el señor Lina ha venido aquí para salvar a Valencia? A mí no me importa ¿Qué va? No, ha venido aquí a hacer lo que tenga que hacer pero el Valencia estaba en la UCI ¿O no? Sí, pero vamos a ver el Valencia tenía recursos suficientes para poder haber salido de la UCI Y hay empresarios Señor Martínez usted me dirá los recursos que tenía Los recursos los que sigue teniendo y los que van a permitir al Valencia que salga económicamente El Valencia tiene un patrimonio patrimonio que está ahí Tiene un patrimonio que está ahí y es por lo que ha venido seguramente el señor Linn El señor Linn no ha venido aquí a salvar a Valencia como un magnate que no sé tipo Abramovich en el Chelsea o el jeque del PSG El señor Linn Abramovich está viviendo en Israel y no puede entrar en Inglaterra creo eso sí lo es conocido yo creo que sí si mi información no yo creo que sí ¿Algún problema legal? ¿Algún problema legal? No sé El Chelsea además ahora no puede fichar a jugadores ha hecho mal A ver del tema más social yo no tengo ya muchas ganas de hablar porque es que no creo que sea el momento Pero usted sigue pensando que está mal A ver yo simplemente pongo un ejemplo El señor Linn lleva aquí cinco años y un dueño que no viene el día del Betis y aparece dos partidos detrás después a ver un partido anodino o demuestra o que efectivamente a lo mejor tiene tanta faena que ese día le venía muy mal no me lo creo pero claramente no se entera de la película y le importa un rábado lo que hay aquí o sea tú eres el dueño y te vas a venir a ver un partido del domingo tú tienes que estar aquí el día de la semifinal contra el Betis y verás lo que es Mestalla si quieres enterarte de lo que es Mestalla ya está y en vez de venirte un miércoles te vienes el domingo a ver no sé qué partido vino a ver Valencia ¿Cuál vino a ver? ¿El Krasnodar? ¿Estuvo aquí el día del Krasnodar? Sí El día del Krasnodar Sí El día del Krasnodar Yo aquí al director general del Real Club Deportivo Español hace un par de años o así a Ramón Robert y hablamos porque el propietario es chino también y le dije ¿va a menudo el dueño que tiene su empresa en Guanzú a ver al español? No era nunca ¿Y sabes lo que me contestó? Para el señor tal el Real Club Deportivo Español la empresa 47 Bien Perfecto pero que luego no nos quiera vender otra cosa pero que no nos quiera vender otra cosa y que no quiera el aplauso de la afición o sea la afición lo respetará pero que no quiera el aplauso uno a ver si alguien no entiende que hay un componente emocional en este juego si alguien no lo entiende que no espere que el resto de la gente le devuelva emoción ya está le tendrá respeto pero Yo no acabo de entenderlo es decir la visión que tenéis es decir este es un empresario este es un empresario que ha salvado un club que estaba en la UCI estoy de acuerdo con Toni que el club estaba en una situación económica pésima para él es una empresa más y delega en una persona que es el que está aquí que es el presidente muy bien dejemos dejemos el tema de sentimientos es decir para él es una empresa más los sentimientos los tenemos los que apoyamos a Valencia y los que los apoyamos matizamos pero poco más es un empresario que viene aquí hace una entrevista que sale en la revista del Valencia con cuatro páginas es un empresario que su hija colocaba en Facebook un montón de cosas es un empresario que coloca aquí gente como la Ijun y tal y que estaba siempre detrás y cuando ve que aquí lo que hace es un desastre absoluto dice yo en vez de estar aquí en la fotito yo lo respeto pero luego lo respetamos perfectamente pero lo que no puede pretender Peter Lin es cuando llego me expongo públicamente y voy a ser el salvador y me traen como salvador lo trae una persona que es Amadeo Salvo que dice que este no es el salvador y cuando el señor llega aquí y vemos lo que es porque estoy de acuerdo contigo eso es lo que es Peter Lin es súper respetado hay un grupo todavía de personas que nos lo quieren hacer no perdona y señor Peter Lin viene a Mestalla cuando viene a Mestalla y la gente no sabe ni que ha venido y no le importa que venga nos da exactamente igual y lo respetamos pero que no pretenda él luego que la gente le tenga cariño que a él le dará igual no, pero la IJUN la IJUN ya está él no va a firmar autógrafos en Mestalla lo dice usted no, ahora no lo busca ahora no lo busca pero no lo busca también porque ha tenido tantos años malos de gestión que él se ha dado cuenta que ya no va a con él yo creo que no va a con él yo entiendo a mí me da igual la opinión de don Javier es importante pero yo creo que Peter Lin al principio es cierto que a lo mejor tiró más de la cosa comercial y social y tal igual porque tenía que llevarse el club de alguna manera o sea actuó como cualquier otro empresario cualquier no tanto no tanto y tenía que afianzar el tema y tal y yo como empresario entiendo que hizo su maniobra como cualquier otro empresario se equivocó en dos cosas se equivocó en dos cosas una en pensar que un equipo de fútbol es una empresa más y no es una empresa más bueno un equipo de fútbol es una empresa pero que además tiene un proyecto deportivo y el proyecto deportivo lo generó de forma individual trajo aquí al señor Nuno impuso al señor Nuno y luego lo gestionó él de forma particular y entonces ahí es cuando se equivoca cuando una empresa cuando una empresa y luego una cosa solamente y no está equivocada la afición valencianista o todo o la gente de Valencia que vea su equipo hundido y no dime cinco que dieran un paso adelante para sacar al Valencia del resto cinco valencianistas que dieran un paso adelante para sacar a este equipo del lío no no estaban equivocados era un tema más complejo no no estaban equivocados perdona no estaban equivocados estábamos equivocadísimos todos nosotros estábamos muy equivocados yo creo que ahora la afición valencianista lo tiene muy claro la figura del lío efectivamente la afición la tiene muy clara la figura del lío pero hay dos matices que yo diría primero la gestión que hace es una gestión empresarial y luego segundo pretende pretende sin conocer el fútbol el implantar una política por eso que no conoce el fútbol el doctor Martínez lo hizo usted bueno sin conocer el fútbol a nivel europeo sus socios son de la gente más importante en Manchester lo digo yo en Manchester United tiene equipos en Inglaterra una persona que te trae a Gary Neville de entrenador no conoce el fútbol y se ha acabado la historia y se ha acabado la historia eso es como si dicen este señor conoce la medicina y no tienes ni idea y se ve cuando trabajas pues el señor Lim no conoce el fútbol porque trajo a Gary Neville de entrenador que es una risa y ya está y ya está y después conocerá la gestión habrá sabrado Valencia tendrá no sé qué pero la afición del Valencia que nos pusieron a Gary Neville de entrenador y nos lo hemos comido con patatas ya el señor Lim no esperamos más que nos gestione la parte económico-administrativa de la mejor manera posible ni queremos ni va a tener nuestro afecto ni esperamos su afecto de él y se ha acabado y él dilapidó y que ponga dinero no pero si no pone ninguno ya pero qué dinero pone hay que reconocerlo vamos a ver vamos a repasar los fichajes de invierno del Valencia que no tendrá nuestro afecto usted ha pluralizado que no tendrá tu afecto bueno es un plural porque yo lo veo firmar muchas camisetas y muchos autógrafos es un plural mayestático yo estoy convencido que el señor Lim en el momento que pueda y tenga una oferta interesante va a vender el Valencia eso estoy absolutamente convencido el señor Lim viene yo no estuve el partido os lo he dicho el señor Lim viene el jueves el día del Krasnodar la afición hace alguna manifestación y mi pregunta y a ti te parecería mal que lo vengan no a mí no como empresario me parece y si se ha caído es una buena perfecta a mí no me parece mal pero hay otros que han vendido el Valencia sí muy valencianistas han vendido el Valencia y nos han dejado el Valencia como nos lo han dejado a ver a mí señor Lim me parece bien que venda el Valencia y teníamos todos mucho cariño y eran personas muy queridas aquí lo que se nos vendió era tu historia otra película esa era otra película que lo ha resumido muy bien Ángel y entonces al final al final el señor Lim lo que es es un empresario y como tal lo que no puede pretender es que como tal nosotros encima aquella famosa despedida de Leigh Hum o aquel era infumable era absolutamente infumable al señor Lim hay que agradecerle que en los últimos años la gestión deportiva la haya trasladado a alguien que sabe de fútbol que es Mateo Alemán eso es lo que hay que agradecerle y el Valencia va a mejorar deportivamente porque tiene una gestión de alguien que sabe de fútbol pero hay poco hay poco equipo alrededor pero a pesar de eso como el año que Mateo Alemán se equivoque y tal nos quedamos pero a pesar de eso este año hemos cometido el error de darle el poder máximo al entrenador hay muy poca eso es no solamente del equipo no de todo es que hay muy poco de toda la estructura yo solo hago una pregunta una persona que hace una inversión de 80, 100, 120 millones de euros y que no es capaz de venir aquí convocar una rueda de prensa la primera vez y exponerse públicamente para decir señores yo soy el nuevo dueño del Valencia y a partir de ahora este va a ser mi programa señor Lina ha hecho alguna yo te digo una cosa si es introvertido es oriental mira me ha quitado la palabra porque usted y yo tenemos conexión yo pregunté yo yo he preguntado no perdona aparte de nada sí porque somos los dos mayores claro somos los dos mayores estamos con el cuchillo aquí en los dientes me gusta esta tertulia esta está siendo buena porque está tanto pasteleo ya me preocupo y usted también haciéndose fotos con el presidente del Valencia diciendo cuando te quiero lo que no tenemos ni idea lo que no tenemos nosotros ni idea lo que no tenemos nosotros ni idea es como se mueve el mundo empresarial a nivel de Peter Lim y yo te puedo decir que Peter Lim no es un tío que tenga 10.000 carteles y 10.000 fotos por Singapur que vaya a las televisiones que vaya a todas las televisiones que vaya haciendo amigos y tal es al revés que lleva una camiseta negra está recluido prácticamente recluido creo que tiene un apartamento una esto toda una planta de un hotel una cosa por el estilo ¿me entiendes? pero no es no es no es el empresario que podemos concebir con mentalidad vamos a llamar mediterránea sí de coger de comer y hacerse un gin tonic y hacerse 20 amigos y tal a cuantos multimillonarios tú ves en las redes sociales muy poca yo no creo que estamos hablando yo creo sinceramente que el señor el señor que tu guía espiritual ha estado comiendo con un par de multis el señor el señor el señor sabemos dónde está la cadena los BIP ya sabemos los BIP ya sabemos dónde está el nivel de esta tertulia ya sabemos dónde está el resto yo sí que creo que el señor había tenido una oportunidad de tener pues eso el apoyo y el reconocimiento de la afición y tal y yo creo que mal asesorado en las primeras etapas que estuvo aquí porque yo creo que no estuvo bien asesorado y bueno pues ya la bola se hizo muy grande el desastre absoluto de la temporada de Gary Neville Prandelli ese desastre fue ese desastre fue insuperable es decir de hecho tuvo que dimitir su persona que era la IJUN se tuvo que ir y a partir de ahí se ha dado cuenta se ha dado cuenta que quizá ya no se encuentran lo mejor es que no quiso dimitir porque sus empresas a lo mejor lo necesitaba a la IJUN la necesitaba en otro sitio eso es que la IJUN se fue mal de aquí yo creo que ya estaba ellos ya estaban deseando pero ahora no se habla lo ha salido hoy no se habla ya del tema social en el Valencia que es de fútbol algo está cambiando algo está yendo bien porque deportivamente funciona el equipo pero mira usted y yo cuando hemos hablado y usted ha visto el equipo la plantilla eso se lo he repetido yo en muchas tertulias aquí cuando usted vio la plantilla del Valencia aquí usted se le caía la baba te dije la primera partida no no te dije no escucha Tony es que es así se lo hemos repetido tres veces dijimos la primera actitud aquí dijimos en teoría tenemos mejores jugadores pero no tenemos mejor equipo y no tenemos una planificación de propiedad la gente quería Guedes toma Guedes pumba quería Condovia toma Condovia chico pero 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 entradas para la copa vamos a entrar para la copa vamos a ir a un minutito un minutito de publicidad así para luego que las vendas nos vamos a ir a un minutito de publicidad aquí con el restaurante Casa Patacuana Paseo Marítimo de la Patacuana número 14 en Alboraya donde podréis desgustar como siempre os digo Cocina Mediterránea podéis celebrar el bautizo a la comunión de vuestros hijos ahora que se acerca el mes de mayo y nos vemos aquí en un minutito aquí en el Malconcito Atención se rueda estamos hoy desenfrenados estáis desenfrenados estáis tocando temas aquí como lo que yo de verdad en serio mira como estamos que sobra hasta el presentador escúchame una cosa lo que yo pagaría y que los clientes pagarían porque si éramos la conversación que estábamos teniendo en la pausa fuera una continuación hay cosas públicas y cosas privadas de verdad y a veces que la gente hay que mantener el pudor hay que mantener el pudor los maravillosos televidentes que están detrás de la pantalla pagarían por saber lo que estabais contando bueno pero de verdad bueno que vamos a ganar vamos a ganar muy bien saca la capa la de la corrida de falla gran capote Krasnodar y Getafe Krasnodar y Getafe muy bien Krasnodar marcaremos allí yo creo que marcaremos un partido complicado si es que no que tal a mi el equipo ruso me gustó pero en defensa yo lo que leí las crónicas me dijeron que en defensa eran pero tocan bien son segundos en la liga rusa toca muy bien la bola el Zenit el primero no creo que no porque yo esperaba que el Villarreal iba a costar más y el Villarreal al Zenit le dio un sobo bueno le metió uno tres hombre yo creo que el Valencia el jueves su objetivo tiene que ser marcar yo creo que si marcamos a ver esto es como todo las estadísticas son en algún momento dices llevas 12 partidos sin perder en algún momento tienes que perder alguno pues ahora llevamos 5 o 6 sin perder pero esperemos que no sea el jueves creo que sea 3-2 ya vos no ya vos 13 partidos sin perder no quiero decir ellos últimos 5 no porque en la copa perdimos en en Getafe perdimos en Getafe y en Gijón pero creo que lo he estado oyendo en liga perdiste el Alavés en enero no has vuelto a perder y solo has perdido en Getafe y en Gijón Gijón perdimos si Gijón perdimos 2-1 chicos el Zenit va al primero el Zenit va al primero y el Villarreal le mete 1-3 al Zenit quiero decir a ver que el nivel de la liga rusa yo recuerdo pues mira Zenit primero con 40 puntos segundo el Krasnodar con 34 y luego tienes por debajo CSK de Moscú y Esparta de Moscú y Lokomotiv lo bueno y el Rubín el sexto ahí si que va relativamente el Zenit yo recuerdo aquella vez de Champions que venía con Hull que nos dio nos ganó en Mestalla y tal pero yo creo que es otro Zenit porque el Villarreal le metió 1-3 entonces no lo sé pero el Zenit yo te digo para ese partido yo sí yo sí que sacaría a Guedes sí o sí en Krasnodar en Krasnodar si quedan dos partidos tienes que sacar lo mejor que tengas no va a jugar no va a jugar no va a jugar ¿por qué? yo creo que no que va a jugar para el Getafe para el Getafe va a sacar a Cheryshev yo creo que sí bueno está en su tierra la gestión que está haciendo Marcelino últimamente es una gestión sí pero los cambios los cambios del domingo nos dejaron muertos sí ya pero salvo salvo parejo que es fijo salvo parejo que es fijo yo te diría que en estos momentos es Roncalia más fijo que Paulista que Paulista te gusta Roncalia me gusta y además es que a Paulista lo veo lo veo un poco para el día del Getafe Roncalia no está ya y va a ser una voz importante Paulista y a Kaví en este momento tenemos yo creo que Garay llegará ¿Garay llegará a paliar al Getafe? sí yo creo que sí que un Valencia-Getafe se haya convertido en el partido bueno top de la temporada y yo sin poder verlo mira qué triste me quedo porque Roncalia en teoría para la siguiente eliminatoria de Europa League si pasáramos ya está y Diakaví ya está para la liga o sea que nos queda solamente recuperar a Garay lo que pasa es que Roncalia lo que pasa es que tendremos ayer tenía cuatro tarjetas no, Roncalia está eliminado sí, sí sí, está eliminado pero que estará una tarjeta de nuevo de así, con dos ya está solo claro tenía cuatro con la primera amarilla cumplía ciclo pero al sacarle otra es que no sé no sé si cumple ciclo o igual se quedaría una tarjeta de nuevo pero que tenemos a Paulista y Diakaví para el día de Granodar y salvo que llegue Garay Paulista y Diakaví para el día de Vegettafe efectivamente y luego ya el parón es que señores yo creo que tenemos muy buen equipo sí, lo que pasa es que tenemos muy buen equipo pero hay fichas que están descompensadas hay fichas descompensadas la solución de Parejo pues probablemente sea yo creo que va a ser Roncalia o sea Coquelén Coquelén con Dovia no creo que meta a Carlos Soler fuera igual para casa sí Coquelén con Dovia es lo que yo siempre le he dicho a mí me gustaría Coquelén con Dovia y Parejo un poquito más adelantado ahí salíamos en la bomba de equipo y por la derecha metes a Carlos Soler y haces la variante táctica de Rodrigo delante y ojito al equipito que tenemos que tiemble el Bernabéu y que tiemble el Nou Camp y que tiemble sobre todo el Villamarín ojito con ese equipo hay un la salida del balón es clave Parejo Rodrigo es que es clave es clave a ver esa variante que tú planteas es buena pero no hay que olvidar una cosa y es que Parejo usted siempre está con los peros ¿me puede dar algún día la razón? no a ver es que en esa variante que tú dices solo tienes un punta y Parejo es capaz de lanzar pases y es mejor cuando tenemos dos puntas el problema de Parejo es que tú le exiges tanto esfuerzo que él tiene que bajar y llegar pero Parejo normalmente llega a posición de dar pase además los da largos con lo cual dos puntas es mucho mejor siempre para el centrocampista la necesidad es mucho mejor usted no levante la mano que usted siempre tiene la palabra me puedes acallar no no yo de todas maneras yo creo que os estáis olvidando de una persona o de un jugador que ayer ayer por lo menos demostró que puede tirar pases perfectos que es el Condovia o sea el pase que le mete a Ferran ayer eso lo hace ese Condovia ha vuelto a su mejor nivel lo hace Messi estamos leyendo que Messi ha metido el pase de su vida el pase no lo mete con dos vidas no ni poco el pase él no está en la falta al principio parece que nos va a la pita la falta yo creo que se la devuelve Bas y toca Bas yo es que hubo un momento cuando vi al árbitro en la oreja en el pinganillo no será capaz de anular esto por la falta de Condovia no pero él lo ha visto el VAR no puede entrar porque él ha decidido que no había falta él lo ve muy bien pues estuvo esperando al VAR no pero ahí lo había visto ¿qué esperaba? esperaba fuera de juego o algo no no el VAR tiene capacidad de decisión en toda la jugada sí pero el árbitro ve la salida del balón ve el toque de Condovia y el mismo árbitro hace como que sigan con lo cual no debía ya volver atrás bueno estoy de acuerdo Condovia puede dar pases pero no es no es totalmente parejo fíjate Condovia da pases largos rasos pero con el otro equipo en transiciones ofensivas es decir él no ve el hueco porque parejo te mete pases entre líneas Condovia mete pases normalmente buenos pero cuando el otro equipo no está todo cerrado es un tipo de jugadores distintos porque la posición de Condovia no es nada de parejo pero Condovia lo normal es que Condovia no te rompa no te dé un pase como los que da parejo que está dando pases entre los cuatro centrales que van ahí al medio te lo digo por el próximo partido si juegan Kokelein y Condovia pues yo tampoco lo veo tan desastre para que no juega parejo el próximo partido yo creo que se plantea a darles el balón a los rusos y a pillarlos en otro ataque lo que pasa es que Condovia y Kokelein se van a colocar en paralelo en paralelo y ahí vamos a necesitar vamos a meter probablemente a Rodrigo para que venga a recibir Rodrigo recogiendo venga a recibir y probablemente quédese al más oportuno pero yo no sé si quedes tantos minutos seguidos va a ser capaz de jugar que juegue Sericef ya está o puedes poner a Sericef ese planteamiento lo hicimos en Mestalla y nos clavaron uno si si nos clavaron uno yo creo que Lorenza ya tiene que salir no salía tú tienes que en Rusia tienes que defensivamente estar bien muy bien muy bien tus laterales tienen que estar metiditos atrás cerraditos ya sabes cómo juega Marcelino te replegas atrás haces una buena defensa basculando de una para otro claro pero por ejemplo el día del Betis hicimos un trabajo defensivo que yo los veía bascular pues mira la primera partida estaba asustado no lo siguiente pero en cambio el otro día ayer en Girona pues ayer en Girona marcas el 0-1 porque vas siempre a ganar el partido y cuando tienes tu golito te vienes atrás y empiezas a pastelear eso para mí es lo que yo pienso tus laterales concedieron muchos centros que el día del Betis no conceden ninguno y cuando centran desde la derecha o desde la izquierda y el balón parado ¿cuántos goles nos meten en jugada? ninguno ninguno todos nos vienen balón parado ninguno el último el de Leganés creo que fue una pérdida también de balón nuestro pero todos nos vienen balón parado y centros laterales que es lo que más enfada a los centrales que te metan goles así pero es lo que hay es lo que hay yo creo a ver yo creo que en Rusia vamos a sufrir pero deberemos marcar un gol ¿tú crees? yo confío en ese partido fíjate confío aunque dice el señor Martínez que no va a salir que va a jugar el Xelicef yo creo que es el partido de Gredes en teoría debería ser el partido de Gredes pero yo creo que por la gestión de la gestión de pero si usted está no está cansado ya pero si va a jugar tres partidos hombre con Conkelen con Conkelen y con Dosvia en paralelo dos bandas con Gredes y suele cruzándose son buenas bandas también es bueno para para lanzar como dices tú para lanzar al equipo pero bueno yo qué sé como dice aquel por lo civil por lo militar nos vale el 1-1 el 2-1 el 2-1 y luego luego en la prórroga ¿por qué no insistir en que juegue Gredes por la derecha y Xelicef por la izquierda? pero y Soler que es que a Soler yo creo que yo sinceramente en este momento a mí me preocupa yo creo que hay que recuperar a Carlos Soler tienes tres jugadores que está mal tienes tienes a Carlos Soler lo digo porque no tienes fíjate sí pero tienes Carlos Soler Xelicef últimamente estaba lo estaba haciendo yo diría que bastante bien pero tú tienes a Carlos Soler tienes a Ferran y tienes a Vaz es un pasador es un pasador al área yo creo que muy bueno pero Gredes tiene una tendencia natural a ir de fuera adentro y una pregunta por la derecha no lo va a poder hacer ya lo sé una pregunta a todos ustedes en una rueda rápida ¿por qué le está dando Marcelino mucha bola a Ferran y poca a Canguili? ayer lo explicó él ¿ah sí? lo explicó en la rueda de prensa pues mira yo no estuve en la faena claro estaba en el shootout viendo el Levante Villarreal yo creo que debe ser una gestión de la edad de ¿por los 17 años? de Kim Lee yo creo que es un jugador que hay que dosificar yo en eso sí que coincido pues joder pues cédelo vamos a ver la cuestión la cuestión es si ha jugado en el B de momento la cuestión es si por ejemplo en el B claro estaría si era un jugador que ayer le ganamos al Castillo en 1-0 ¿no? ya pero el problema es que a Canguili en el B en estos momentos a Canguili en el B pues le ha pasado lo mismo que a Uro Rassi Uro Rassi que en el Mestalla no lo estaba haciendo bien y se ha ido a Tenerife y se está saliendo ya hay ofertas por él de medio Europa efectivamente entonces hay jugadores que yo creo que la gestión que se ha hecho mal de Canguili es haberle hecho ficha del primer equipo cuando a lo mejor en ese momento no era para haberle hecho ficha del primer equipo y para haberlo cedido bueno el profesor Macías siempre dice es decir ficha lo y cédelo si no que vaya jugando con el Mestalla pues esa es la política que se está haciendo además estamos fichando ya jugadores jóvenes que el año que viene muchos de ellos salgan cedidos pero ya se han fichado el Cádiz el central del Tenerife están hablando ahora del medio centro del Eibar ¿no? no estoy pero ese vendría como sustituto de parejo el tema de Canguili yo creo que hay que a ver yo creo que es un tema de fútbol básico es decir ¿qué posiciones ocupa Canguili? en teoría puede jugar por la izquierda por la izquierda en la que tú tienes dos jugadores que son Guedes y Serishev y por la derecha que tienes tres o puede jugar por la derecha que tienes tres Carlos Soler Bass y Ferran Torres o puede jugar de media punta o puede jugar de media punta con el que tú no juegas con el que tú no juegas con lo cual ¿por qué está teniendo cancha Ferran Torres? pues porque es un extremo uno de tus tres extremos tienes uno que es Bass que está jugando y Carlos Soler está en un mal momento en cambio por la izquierda Canguili está detrás de Guedes y de Serishev y el Valenciano tiene que le podría dar le podría haber dado minutos en partidos tal sí pero yo creo que es un tema y sobre todo también muy sencillo pones a tú pones a en el fútbol todo el mundo hablamos de hay que poner a uno pero ¿a quién quitas? es decir tú pones a Canguili y el partido de ayer por ejemplo no sacas a Serishev o pones a Canguili haciendo pareja con Rodrigo o con Gameiro Canguili es el cambio en vez de Santimina o en vez de entonces señores juegan once gracias a Canguili el Valencia está en la final con su actuación con el partido del Getafe tendría que tener minutos lo que pasa es que el Valencia por desgracia no está a 12 puntos del quinto como estábamos el año pasado todos los partidos han estado jugando cosas son partidos complejos y verdaderamente yo no sé muy bien si yo hiciera la alineación no sé muy bien si pondría a Canguili probablemente tendría minutos si no estuvieran si no hubieran una sobredimensión de jugadores en las bandas o si fueras 3-0 todos los partidos el 75 lo pudieran Martín lo explicó muy bien ayer ¿y qué dijo? ¿qué dijo? pues entre otras cosas dijo que Ferran Torres el año pasado no tenía casi minutos y ha ido progresivamente acumulando minutos este año y que Canguili además es más joven que Ferran Torres y que probablemente en el futuro tendrá que buscar esos minutos o bien en el Valencia o fuera esto no lo dijo él pero lo digo yo pero tendrá que buscar esos minutos el problema de Canguili o la gestión que creo que se ha hecho mal es haberle hecho una ficha del primer equipo en enero y no haberlo cedido ya bueno y no haberlo cedido gracias a él se marcaron los goles en Getafe con sus padres con lo cual bienvenido dio el pase el día del Getafe entonces yo creo que el problema fundamental de Canguili es eso pues todos los que quieren que lo pongan pues que digan a quien quitan es que a veces el fútbol nos olvidamos de eso el fútbol no tiene memoria que lo sepa usted doctor Segura solo juegan 10 de campo y cuando tú dices yo pongo a uno y quito a otro pues suena la musiquita de producción super neto que paradón con el 3-2 he visto la parada doble paradón un paradón lo preocupante es que aún nos rematen otra de cabeza otra de cabeza en el 93 yo no lo vi y en el 2-3 paradón suerte que no está el profesor Macías su representado neto es el jugador a mí me parece que es difícil ver el portero esa muy complicado remata a medio metro ya pero remata mal neto es un portero que te da puntos pues como te restegen en el Barça o como otros porteros es un portero que te da puntos así como hay jugadores que te penalizan y esperemos que en estos próximos partidos no nos penalice ninguno neto es el típico jugador que te da puntos y neto es un portero muy sobrio que no es que no es tribunero que no es que no te va a hacer para para que no es un tribunero pero es un portero muy seguro y un portero que le gusta a muchos equipos importantes de la Premier manda mucho fijaros neto en las broncas que echa y como recoloca la defensa y como me habéis escuchado llama la atención de que el Valencia parece ya está pendiente de fichar también al portero del Rayo y eso y eso parece ser que puede ser porque la venta neto puede ser la venta con la que nuestro equipo social administrativo equilibrara las cuentas pues mira pues yo vendería pero no por nada porque me cae bien que además que triunfe yo vendería Carlos Soler si me dan 50 o 60 que dice que algún equipo inglés lo quería dar neto yo no lo vendería pero hay jugadores que son marca de la casa claro yo es que lo mismo lo mismo que hablo del tema emocional y tal yo creo que hay jugadores que son marca de la casa calla calla carlos soler son jugadores marca de la casa calla carlos soler tú con una vertebral yo a neto también me lo que se ha cerrado torres hay jugadores que que son de la cantera y que esos son difíciles de vender yo sé que esto no lo van a entender la gente de singapur pero funciona así yo creo que neto es un puntal antes que neto intenta meter alguno de los centrales que son buenos pueden tener venta y no es lo mismo que neto neto nos está dando muchos puntos don alberto y si nos da 70-80 por Rodrigo bueno por favor la línea editorial seguimos no cambia don alberto budía un placer haberlo tenido aquí las fallas es fallero usted si lo que pasa es que me tengo que ir fallero con sorte mi mujer es la fallera fallero practicante fallero practicante pero tengo el congreso europeo y me voy al congreso europeo vendré el día 18 por la mañana donde se celebra el congreso hay fallas en europa en barcelona hay fallas seguro ahí va a ser más fallas pero el 18 por la mañana vendré para la ofrenda muy bien genial doctor martínez se queda en valencia si yo me quedo en valencia como buen fallero este año no voy al europeo no voy al europeo usted va mundial como siempre no me no don alberto budía se queda en valencia en ese barrio tan maravilloso que tiene que no le ponen bicicletas uy yo no me acuerdo de tigreci que lástima ya no es tiempo no lo recordaré tiempo de fallas yo no me yo me voy fuera de valencia ¿algún país? no no al país me voy el mes que viene muy bien usted se queda también en ese barrio yo como como alberto no es que sea fallero pero me gusta el ambiente y tal y me gusta ver la ciudad en fallas cogeré bicicleta cuando pase por tu huesote y saludo salúdame bicicleta y metro que es lo que hay que coger en fallas y pasa por las carpas y pasa por las carpas he visto el vídeo el vídeo de la carpa es genial yo llegaba a pasar con el coche con una carpa porque la plantaban antes dejaban la calle abierta y pasábamos por debajo la carpa por si llueve no mojarte es que bueno señores muchísimas gracias siempre es un honor tenerlo a unas eminencias como ustedes aquí en esta humilde tertulia muchas gracias pues bien nos vamos ya a otro lunes más como digo con gentileza el restaurante Casa Patacuana paseo marítimo de la Patacuana número 14 en Alboraya donde bueno ustedes llaman encargan su payita o lo que les apetezca su carne en su pescado les atienden fabulosamente bien y están al ladito de la playa que ahora hace unos días realmente brutales como siempre les digo que la sonrisa y la alegría les acompañe siempre hasta dentro de dos lunes que el día 18 no hacemos programa buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video